Eeeh, ¿y qué? Pasa chabelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Y bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Llevo dos semanas sin subir vídeos? Sí, llevo dos semanas sin subir vídeos Y hoy os voy a contar por qué, ¿vale? Realmente, realmente, ya os lo he contado Dos veces, sí Es que tío, es que un fail tras otro Es que un fail tras otro, tío Es que vuelvo a subir vídeos Y vuelven los fails, vuelve todo, tío He grabado un vídeo sin audio Y he grabado el segundo y se me ha olvidado otra vez Con el audio del micrófono Y cuando estaba terminando ya el vídeo Llevaba nueve minutos y pico de vídeo Me he dado cuenta de que no estaba grabando el audio otra vez Y claro, pues se me ha quedado una cara de gilipollas Que a lo mejor os la pongo ahora, ¿no? A lo mejor os la pongo ahora la cara de gilipollas que se me ha quedado Cuando me he dado cuenta de que no estaba grabando el audio Soy increíble, de verdad, soy increíble Vuelvo a subir vídeos y... Vuelve aquí los fails, vuelve todo En fin Llevo dos semanas sin subir vídeos, como ya he dicho Y como ya dije en su momento En los dos, tres últimos vídeos que subí Antes de dejar de subirlos Estaba de reformas Estaba de reformas y han durado más de lo esperado Han durado más de lo esperado Y es por eso que, bueno, pues Han sido dos semanas casi Bueno, no van a llegar a dos semanas Pero casi, ¿no? Han sido doce días Doce, once días Por ahí, ahora mismo Lo estoy diciendo así a ojo, ¿eh? No os creáis que los he contado Pero vaya que... Que sí, he estado un tiempo sin subir vídeos Y es por eso que ya os he comentado, ¿vale? He estado de reformas Han durado más, se lo he esperado Y no he podido grabar nada Y por tanto, evidentemente No he podido subirlo tampoco Tengo varias cosas que comentar, ¿vale? Así que voy a aprovechar este vídeo Y las comentamos, ¿no? Y así queda un vídeo, pues, completo Un vídeo completo En el que hacemos un resumen De cómo está el canal actualmente, ¿no? La verdad es que he estado dos semanas Sin subir vídeos Pero el canal ha seguido creciendo Ha seguido creciendo En suscriptores En visitas En todo, ¿no? Ha sido... Ha sido raro Ha sido raro, tío Porque he estado dos semanas Sin hacer nada en YouTube Y aún así el canal ha seguido creciendo, ¿no? Eso es algo increíble Y es algo que os debo a vosotros, ¿no? Os agradezco muchísimo Todo lo que estáis haciendo, ¿no? Es increíble Es increíble, tío Es increíble Hace apenas dos meses Sí, hace unos dos meses No llegábamos a dos mil suscriptores Estaríamos en mil setecientos, mil ochocientos O algo así Y, tío, salió el pez, tío Y boom para arriba, tío Y salió el FIFA Y boom para arriba Y ¿sabéis qué pasa? Que la semana que viene Sale Football Manager La semana que viene Sale Football Manager 2018 Y yo espero, yo espero Que otra vez hagamos así Boom para arriba Y sigamos creciendo, ¿no? Como estábamos haciéndolo Eh... Hasta ahora, ¿no? Eh... Ha sido increíble, tío Como decía Estaríamos a los mil setecientos, mil ochocientos Y ahora mismo estamos en cuatro mil trescientos, tío Y quién sabe Con Football Manager igual Llegamos a los cinco mil, ¿no? Sería una pasada Sería una locura Y sería increíble llegar a... A cinco mil suscriptores Eh... Con la salida del Football Manager, ¿no? Yo creo que es algo que puede ocurrir Yo creo que es algo que puede ocurrir Sinceramente lo digo Estamos a unos seiscientos y pico de suscriptores De llegar a los cinco mil Y teniendo en cuenta Lo que ha ocurrido con el PES Lo que ha ocurrido con el FIFA Y las visitas que ha tenido Football Manager Cuando los he subido Tanto el dieciséis como el diecisiete Yo creo que es algo que puede ocurrir Y es algo que puede ser increíble Eso puede ser una locura Llegar a cinco mil suscriptores Cuando hace dos meses, como decía No llegábamos ni siquiera a dos mil Es increíble, es increíble Es una locura Y es algo que os agradeceré a vosotros Si llegamos Si llegamos, no lo sé A ver Yo estoy diciendo que creo que podemos llegar Igual no llegamos, ¿eh? Igual me como una mierda Y nos quedamos aquí todos tan contentos Pero... Yo creo que es algo que puede ocurrir Y si no es en este mes Antes de que acabe el año Yo creo que podemos llegar Yo creo que podemos llegar, tío Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí cerquita Y con vuestro apoyo Y si yo sigo subiendo vídeos Pues igual llegamos, ¿no? ¿Qué más cosas que comentar? Pues eso Football Manager ¿Qué pasa con Football Manager? Pues que claro Esto de las reformas Me ha jodido Me ha jodido todo el planning Que tenía hecho, ¿no? En principio El día veintiocho El mes pasado Evidentemente El día veintiocho de octubre Iba a subir el penúltimo vídeo Y ayer Cuatro Ayer cuatro de noviembre Iba a subir el último El episodio final de la serie ¿Qué ha pasado? Pues que ni el veintiocho Hubo vídeo Ni el cuatro Conclusión ¿Qué hacemos con la serie Football Manager? Pues bien He estado pensando Y creo que lo mejor Va a ser Hacer un vídeo Entre este lunes Y este jueves Con el final de la serie ¿Vale? Porque es que tampoco La serie la quiero dejar así ¿Vale? Porque hay mucha gente Que lleva viéndola desde el principio Y quiere ver cómo acaba Yo mismo quiero ver Cómo acaba la serie Quiero ver si nos acabamos Clasificando para los playoffs O quedamos en mitad de tabla O qué ocurre ¿No? Pero yo quiero verlo Quiero verlo Quiero saber qué ocurre Y es por eso que seguramente Esta semana No voy a decir un día Porque a lo mejor ese día No puedo y lo sube el día siguiente O lo que sea No voy a decir un día ¿Vale? Pero entre el lunes y el jueves En principio Vamos a Vamos a tener el final De la serie de Football Manager Casi seguro Vamos a decir casi seguro Quiero tenerlo Quiero tenerlo Porque el viernes Día 10 Sale Football Manager 2018 Y el sábado empezaremos ya la serie Que al 99,9% Va a ser del Madrid Lo voy a confirmar al 100% Porque igual cojo otro equipo Pero yo creo que casi seguro Va a ser del Madrid el equipo Que acabe cogiendo ¿No? En fin Eso por Eso es por un lado El resto de series Pues evidentemente van a seguir Mañana tenemos Modo Carrera en Madrid Después tendremos Liga Master del Liverpool Y así con el resto de la semana ¿Vale? Vuelve Modo Carrera Vuelve Liga Master Football Manager Os he dicho El 2017 Lo acabamos entre el lunes y el jueves Un día de esa semana Subiré el último vídeo El sábado Football Manager 2018 2018 Que eso espero todos en el canal Ahí a tope Apoyando el nuevo juego Y bueno Pues el domingo seguirá La serie del camino Hasta que acabe el camino Esa es hasta el episodio No sé No sé cuántos episodios serán Si serán 11 o 12 ¿No? Por ahí E incluso menos ¿No? Ya iremos viendo También También El tema del modo carrera exclusivo Muchos me lo decís Muchos me lo preguntáis ¿Cuándo va a empezar? Pues seguramente va a empezar Cuando acabe el camino Cuando acabe el camino Seguramente entre esa serie No es 100% seguro Pero es una posibilidad real ¿Vale? Cuando acabe el camino Seguramente La serie que entre Será la de Será el modo carrera exclusivo Jugando No sé qué equipo Vamos a coger No sé nada ¿Vale? Así que ya veremos Ya habría un directo En el que elegiremos el equipo Y todo eso Pero eso es algo Que queda de momento lejos Queda de momento lejos Porque del camino van 3 episodios 4 No sé No lo sé Voy a mirarlo Voy a mirarlo Del camino No sé cuántos Vídeos he subido ya 4 Van 4 vídeos Pues todavía queda Todavía queda Es una serie Que a lo mejor Llega para navidades O incluso más tarde El resto de series En modo carrera Yo les dije Dos temporadas Y decidiríamos Si seguimos con ese equipo O si cambiamos Pero de momento Acabar la segunda temporada Es algo que queda lejos Estamos en la primera temporada En todas las series Y todavía queda Para llegar a una segunda En fin Todo eso comentado ¿Y qué más? ¿Qué más comentaros? El tema de lo que No sé si lo he comentado Porque como es el tercer vídeo Que grabo Pues no sé si lo he comentado ya o no Puede que se escuche Un poco de eco en el vídeo No lo sé Yo hasta que no termine De grabar esto No lo voy a poder comprobar Así que Es algo que puede llegar A molestar en los vídeos Aquí A mi izquierda Estoy viendo que No se me llega a ver el brazo Pero aquí estáis viendo Que giro el brazo Ahí Adante y atrás Bueno giro Muevo el brazo Adante y atrás Y veis que no hay nada Es porque no hay nada Y ese problema Es Que no haya nada En ese hueco Puede provocar Que haya algo de eco En el vídeo Yo noto algo de eco A mi me lo parece Entonces yo cuando termine De grabar el vídeo Lo comprobaré Y si puede llegar a molestar Intentaré solucionarlo Pues poniendo algo ahí Intentaré poner algo ahí Para que no haya este eco En los vídeos A mi me da la sensación De que lo hay Igual después veo el vídeo Renderizado después Y todo eso Y está perfectamente Pero a mi me da la sensación De que hay algo Hay algo Pero bueno Eso es algo que ya Ya como digo Ya comprobaré yo Y si veo que se oye eco Que hay problemas Pues Intentaré poner algo ahí Para 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 que no se oiga En fin También El El comentario del canal Creo que ya lo he comentado No Es que es el problema Tío Es el problema Que como he grabado el vídeo Tres veces Pues ya no sé Ni lo que he dicho Ni lo que he dejado de decir Bueno Durante este tiempo Os fuese un comentario En el canal Eso es algo que No se ve Eso creo que yo No se Creo que no sirve para nada Pero es que no sabía Hacer una publicación Yo he visto algunos canales Que hacen publicaciones ¿No? Y todo eso Yo no tengo ni idea Yo no sé como se hace eso Y mira que estuve mirando Estuve buscando Pero no encontré En ningún sitio Como Como se hace Una publicación Entonces lo que hice fue Venidme al canal Y en la parte de los comentarios Del canal Una sección Que nadie mira Y que llevaba sin comentarios Desde hace un año Puse yo un comentario Contándoos la situación Y os lo voy a leer Os lo voy a leer Porque sé que ninguno lo va a ver Y sé que casi nadie va a saber De lo que estoy hablando Pues chavales Ya sabéis que esto es de reformas Y es por eso que no estáis teniendo vídeos Estos días Y pues entre paréntesis Y no sé cuándo volverán Porque es una realidad Yo pensaba que iban a volver antes Pero al final las reformas Duraron más de lo esperado Y pues también Ya cuando acabe todo esto Os compenso con un vídeo De nuevo setup Si queréis Pues No hay más que comentar No hay más que comentar Bueno si hay que comentar Que se ha pagado la play Y se me ha puesto la cara azul Pero Por lo demás no hay nada más que comentar ¿Vale? Es así Si queréis un nuevo vídeo Si queréis un vídeo En el que os enseñe el setup Y todo eso Pues tan solo tenéis que Decidmelo en los comentarios Y Quién sabe Podemos poner una cifra Así de 30 likes O algo así Para hacer ese vídeo Incluso he estado pensando Que podría ser el especial 5K Ya que tenemos ahora La nueva habitación Y todo eso Pues os enseño El nuevo setup Que tengo aquí montado Pero Todavía faltan cosas Faltan cosas Porque voy a pillar Un nuevo micro Que mejore el audio En los vídeos Voy a pillar una cámara Ya no voy a usar más La cámara del portátil Y Es algo que va a mejorar Mucho la calidad del canal ¿Vale? Y es algo que claro Hasta que no tenga Pues evidentemente No voy a hacer el vídeo Si hago el setup Lo hago en condiciones Y lo hago con Con lo que voy a usar Porque esto lo voy a usar El tiempo que tardé En traerme el nuevo micro Y la nueva cámara ¿Vale? Y en principio Vamos a tener vídeos En 2.0 Van a volver los vídeos En 2.0 Que teníamos hace dos años ¿Hace dos años? No Teníamos el año pasado Y Y que no tenemos ahora En fin Yo no tengo mucho más Que comentar Os he comentado el tema De que voy a comprar Un nuevo micro Una nueva cámara El tema de la serie Fútbol manager El resto de series El tema del eco Que puede haber Os he comentado Que he cambiado de habitación Evidentemente Y nada El crecimiento del canal Que ha sido muy bueno Y que os agradezco Fútbol manager de 2018 Semana que viene Mucho ojo Mucho ojo Porque Va a ser Va a ser muy grande Va a ser muy grande Tío Va a ser muy grande Y lo vamos a pasar muy bien jugándolo En fin Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós